¡Hey amigos! Muy buenos días tengan todos ustedes. Miren, pues el día de hoy me encuentro en la comunidad aquí del Salitre, Valparaíso, Zacatecas, porque ya comenzaron las posadas y el día de hoy pues recibimos la invitación aquí de parte de las organizadoras para llevarles a todos ustedes este video, amigos, para que ustedes vean cómo se celebra una posada. Ya en este diciembre del 2022 ya comenzaron las posaditas y aquí desde la comunidad del Salitre vamos a ser testigos de cómo se vive una posada. Habrá rosario, habrá brincolín para todos los chiquitines, una pastorela, por ahí en la tardecita tenemos una pastorela, un convivio, bueno, todo lo que lleva una posada y los invito amigos para que me acompañen a hacer parte de esta bonita celebración desde el Salitre, Valparaíso, Zacatecas. ¡Y ya comenzamos! ¡Santa María! ¡Santa María, Vida, venga, 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 venga. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros, pecadores, ahora y ahora, amén. Y 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 con nosotros, pecadores, ahora y amén. Y con nosotros, pecadores, ahora y amén. Y con nosotros, pecadores, ahora y amén. No, 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 no. Sí, sí, ya hace rato que el resultado la que me quedó así. Sí, sí, sí. No, no, no. Ya vi que estaban así. Ya, no, 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 no. No, no, no. Miren. Comenzamos con nueve días de Rosario de Rosaditas. Porque la Virgen María y el personas... No, nada más. por lo tanto va la Virgen María y San José la lleva porque van a rumbo a Belén porque tienen que levantar un censo ¿sí? llegan a Belén un censo tienen que anotarse todas las personas que viven en cada lugar aquí nosotros nos levantan un censo por medio de la vacuna por medio de la escuela por medio de los adultos por medio de la credencial esos nos levantan ¿saben cuántas personas hay en cada familia? ¿sí? así también en aquel entonces le pidieron a que se llamaría que fuera a inscribirse en el censo y ellos emprendieron un camino para llegar a Belén cuando llegaron a Belén como todos iban ¿sí me ponen a tener? pues ya nos vamos ¿ya nos vamos? entonces nomás siganme por culpa por ahí por la primera vez el nacimiento del mundo por los reyes malos por los reyes malos porque la van a llevar a los niños porque la van a llevar a los niños porque la van a llevar a los niños a ver que más el nacimiento del niño porque van en camino porque van en camino José y María y llegan a pedir posada por eso se les llama posada porque llegan a pedir posada ¿y qué les dices? ¿sí se acuerdan de las pastorelas pasadas? sí ¿qué les decían? ¿qué les decían? ya no hay espacio ya no hay espacio ya no hay espacio ¿se acuerdan? yo no voy a estar a la madre la de María pero llegan a pedir posada y no les dan por eso se les llaman posadas porque ellos van tocando puertas para que les den posada y ahora les dice a un señor oh, tú eres José descendiente de David pasa allá y hay un lugar no es tan cómodo pero pasa y va al establo ¿qué es un establo? un establo un establo un establo un establo ahí está la estrella de Gabriel sí ahí está la estrella de Gabriel que está guiando ya a todos los demás junto con el ángel Gabriel porque la estrella ok todo esto entonces en el tercer nace un niño Jesús guía es el nacimiento de Dios ok bueno eso es la posada verdad verdad bueno pues muy buenas tardes este yo quería darle las gracias a todos los que hacen posible este esta posada de los niños este ahorita nos van a hacer el favor de grabarnos para que ustedes la puedan mirar allá la alegría que tienen los niños de de recibir un bolo un regalo una comida lo que nosotros les podamos ofrecer es gracias a todos mis sobrinos primos hermanos que están en Estados Unidos que ya tienen unos cuantos años que nos hacen el favor de apoyarnos cada quien con lo que puede con su granito de de arena este Liz es mi sobrina ella es la que organiza siempre cada año les acuerda y les manda su mensajito por allí para que nos hagan favor de de apoyar este muchísimas muchísimas gracias les damos a todos le pedimos a mi padre dios que los ayude que les rinda su dinero que no les falte su trabajo y más que nada mucha mucha salud para que nos puedan seguir apoyando año con año yo creo que este año que vean la felicidad de los niños y lo que estiramos el dinerito que nos pueden mandar ustedes van a ver que pues que lo que se hace posible con lo que ustedes nos mandan cada año muchas muchas mil gracias de mi parte muchísimas gracias estamos muy agradecidos yo y pues pienso que todos los niños toda la comunidad de el salitre en nombre de ellos yo les doy muchas muchas gracias a todos pues más que nada buenas tardes a todos aquí estamos en este pues ya mitad de posada casi iniciamos hoy con la lo que es la misa luego rezamos el santo rosario nos dio un poquito de tristeza que las mamás no se pudieran quedar con los niños que los niños estuvieran solitos en el santo rosario pero bueno desde cada quien tenemos nuestras ocupaciones además pues darle las gracias este a la toda la familia de doña Belén que pues todas las ramitas como quien dice ella es la raíz y de ahí dependen todos los demás que nos hacen posible no es el primer año ya son varios años les agradecemos el que nos apoyen pues aquí nosotros como luego dicen a mí me tocó como el burro que tocó la flauta de pura chiripada andar aquí pero lo que yo puedo hacer lo hago con gusto para también desde que esto sea bonito que esto sea agradable y que se apoye a las mamás también en cierta manera les damos las gracias por permitirnos sus niños y nos apoyen ellas con lo que ellas hasta su alcance de pues de lo que les va tocando a cada niño su personaje ellos hacen la lucha de vestirlos este pues una parte de la comida también porque aquí ya sus hermanos nos han apoyado con esta comida que ahorita vamos a tener y que más les podemos decir más de que muchas gracias que Dios les dé muchas bendiciones salud bienestar y fortaleza en cada una de las cosas que hagan como cuantos años llevarán haciéndole pues a los niños esta celebración ya como unos cuatro o cinco verdad unos cuatro o cinco años así ininterrumpidos cuando la pandemia que no hubo nada pues ese año no en ese año no no hicimos nada aquí tampoco entonces tampoco no recibimos el apoyo pero si ya de ahí en más cada año nos hacen el favor tanto como en la navidad como para el día del niño también para el día del niño también y agradecerle a usted maestra que atendió a nuestro llamado a venir para poderles decir a los a los que apoyan de Estados Unidos muchas gracias así que aquí está el trabajo también de ellas porque es trabajo de ellas no pues agradecerles la invitación de todos modos no sabía yo que hacían esto cada año cada año sí pero qué bonito que se siga y ojalá que no sea el último que sigan más porque los niños se les ve luego la carita la alegría la alegría que ya sabían que estaba el brincolín y esperando con ansias o sea eso no lo podíamos armar ahorita algo que nos sorprendió el nieto de mi comadre llega y hasta dice que le hace las manitas ¿qué pasó? ¿qué pasó? porque está deshecho porque ellos es su alegría su gusto venía a disfrutar enseguida sus piñatas todo todo es para ellos alegría entonces esto es lo que a nosotros nos satisface poder hacer la sonrisa como de la pastorela ustedes son los catequistas que los ensayaron o ¿quién tiene la iniciativa de hacer la pastorela? sí pues nosotros nosotros hemos hecho ya tenemos tres años haciendo pastorelas de otras muchachas de aquí mismo y nuestras compañeritas que nos ayudan con los niños también que son catequistas nomás que están diferentes ahorita lugares preparándose también ya no tarda pues Ángeles muchas gracias aquí estamos al pendiente para seguir grabando estos momentos tan bonitos muchas gracias muchas gracias y miren pues sí aquí andamos en la comunidad del Sanlitre esta alegría que los niños tienen el día de hoy porque se les está celebrando una posada que como bien ya por aquí escuchamos pues es para toda la comunidad pues sobre todo también de parte de las catequistas que tienen a bien aquí realizar estas estas obras estas acciones para beneficio de los niños y pues sobre todo para las personas gracias a las personas que estuvieron colaborando para que todo esto fuera posible esa organización tan bonita que se mira yo solamente quiero que vean las caritas de alegría de los niños vean vean lo que les les genera que ustedes que están a la distancia pues se puedan puedan acordarse de todos ellos que están aquí todavía en el rancho si les gusta el brincolín ¡W jedi! ¡Vean a ver Mateo! ¡Vean a ver Mateo! ¡Vean a ver Mateo! ¡Vean a ver Mateo! Miren, pues la diversión es ahora sí que para chicos y para grandes. Aquí en este tipo de inflables, los niños pueden darse vuelo ahora sí, con la alegría que les provoca. ¿Qué es lo que más les gusta del brinquedo? ¿Dónde está la resbaladilla? A ver, ¿dónde, dónde? Enséñamela, Adriánita. ¿Esta? Miren, acá también están los chiquitines, los más chiquititos. La resbaladilla. ¿Y a ti si te gusta el brincolín? ¿A mí? ¿Qué es lo que más te gusta? No sé. Miren, de hecho, pues sí ya este brincolín ha estado aquí desde muy temprano, por ahí desde que se terminó el rosario. La diversión ha sido para los niños y ahorita ya ha estado llegando las personas aquí de la comunidad, las mamás, las mamás de estos niños que el día de hoy pues están teniendo esta celebración, esta celebración de su posada, ¿verdad? Que desde temprano los miramos y ya rozaron el rosario, ya estuvieron en misa y todo, pues que se pretende que también posepan el significado de una posada de manera religiosa. Buenas tardes. Oigan, ¿cómo ven a los niños con...? No, yo no sé hablar de que se presenten, se me hace que no nos conocemos. No, yo, bueno, yo la he visto, pero no me acuerdo dónde. Oigan. Pero, no, pues mucho gusto, qué bueno que vine a grabar. Yo nos digo para hablar en público. Bueno, nomás platíqueme cómo ven a los niños con su posada. Ah, pues bien contentos. Entonces cada año. Cada año entonces, pues bien contentos y pues que disfruten. Exacto. Muy, muy ilusionados que se llegara este día. Como quiera, pues, ¿no? Hay que jueguen un rato. Eso sí. No se chivieron, no se chivieron. Fácil le agradecen a mí en el micrófono. Ay, yo también. Y pues ya entre las catequistas y las mamás nos organizamos y le hacemos un ratito para que se diviertan. Ahorita más adelantito la pastorela, también se van ensayando. Andan todos emocionados. Ay, qué bonito, ¿verdad? Sí. Son todos recuerdos que se les van a quedar grabados a las catequistas. Sí. Gracias jueces. Y que los niños sigan, sigan disfrutando, ¿verdad? Ay, sí. ¿También tiene niños aquí, Brinque, Brinque? Sí, yo casi no, está casi igual. Pero vaya, andale. Bueno, nada, que se divierta de todos modos también ella, ¿verdad? No, la mamita está creciera, pero es chiquita. Exacto. Andale, mucho gusto, pues. Sí, miren acá. Mientras los chiquitines tienen aquí su diversión, sus horas de diversión aquí en el Brinque, Brinque, que no sé, en realidad les encanta muchísimo a chicos y a grandes, les llama la atención. Vamos a pasar aquí a saludar a las familias también. Ellos que se diviertan y que sigan aquí con su posada, que bien merecida se lo tiene. Miren, hacia lo lejos el castillito, ¿verdad? Pues ahí vengo, ¿eh? Buenas tardes. Ni modo, pues. Oiga, de todos modos aquí andamos, ya, ustedes y nosotros. ¿Cómo ven a los chiquitines? Bien contentos. Bien contentos, miren. Y dice que ni sabía que cada año le celebran a los niños. Sí, ya tiene muchos años que le celebran a los niños, por el día de su posada. Eh. Por su posada. Bueno, sí, bien contentos los niños. Que le digo que desde temprano en el Rosario vienen rezadores los niños también. Ah, sí, también participan en todo, hermano, participan. Terecito de ahorita. Pero bueno, después no quieren entrar. Y así, día con día, ya ve que son como nueve días de posadita. ¿También los realizan? Sí, también, lo tienen, también. Sí, pero esa es como la principal, ¿verdad? La mayor, por el día de su posada. Sí, es que ahora, pues, como ya es, ya es la, ya le digo, pero sí, andan muy contentos. Muy bien, sí. Bueno, ándale, desde aquí los estamos viendo. Iré cómo andan, a brinque y brinque. Sí, y como de la pastorela, las mamás no tienen personajes de, de, pues, para representar de la pastorela. No, solo ellos. Sí, no, solo ellos. Es que el año pasado yo tenía aquí a Darielita y sí vine y ahora no, ahora no vine y no sé. No vine a, yo tampoco, no, no, yo no más vengo a ver. Yo estoy como luego dicen Fuera de la olla No puedo decir Sí puedo, pero no debo Nomás que me gusta venir a ver Bueno, ándale pues Qué bueno que aquí vienen Porque pues de eso se trata, que toda la comunidad conviva ¿Verdad? Sí, convivir eso Míralo, ya lo llevaría Ándale ¿El niño? Ojo Pues sí, miren, ahorita Ya dentro de un rato más Aquí mismo es donde se va a dar inicio Lo que es la pastorela, ahorita estamos esperando Incluso quiero que también vean Que ya casi Por acá, les muestro Ahí los niños Pues el día de hoy van a Saborear estos hot dogs De nuestro amigo Isaías ¿No te vas a subir al rincolín? Sí No Ok, bueno Es que son muchos, miren Y todavía faltan, ¿no? Todavía faltan más niños Más chiquitos No, ya no Son poquitos Solo tenemos como 14 niños En el 16 Aproximadamente En la cocina Pero siempre Las muchachas Las muchachas señoras Siempre mandan Para que sea La posada comunitaria Para todos los niños De la comunidad Ellas Sí Nosotros como Catecismo Damos la iniciativa Pero para toda la comunidad Y ya Ya van llegando más Más personas Sí Si vemos que por acá Ya llegan las mamás Miren Van llegando con sus bolsas Llenas así como de Vestuarios Que un ratito más Pues se va a llevar a cabo Aquí lo que es la pastorela Fíjense Que bonito Qué alegría Que se hagan esto Esto en las comunidades Aquí a petición De Como dice Carmelita De las catequistas De hecho Déjenme les digo Que también los niños Van a realizar Un intercambio de regalos Se fijan que Que aquí En el Junto al arbolito Ya ya se está poniendo Lo que es Aquí los regalitos Y miren Pues ya el niñito Dios también ya Que los niños sepan Pues el por qué El por qué Se está celebrando Esto de De las posadas Miren Que ya están acá Los hot dogs Ya casi listísimos Ya hasta acá Están oliendo Ya muy Son muy llamativos Y pues Una vez Una vez por acá En las temporaditas De De diciembre Pues van a Los niños A saborear Estos hot dogs Los niños Están ¡Gracias! 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 ¿Qué le van a dar a los niños su... su hot dog? ¡Gracias! 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 ¡Está listo para todos los panabas! ¡Andele que ya tiene su fila de niños! Ahorita mero, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú estás haciendo lo que quieres? ¡Sí! ¿Mateo con qué? ¡Caucho mayonesa nomás! ¡Ma! ¡Ma! ¡Agarre a Mateo! ¿Qué le van a dar? ¡Pasárselo dando aquí porque no van a acercarlo libre! ¡Qué pasó! ¡Uh! Quiere salir en la cámara la niña. Adiós. Adiós. Temprano nos vimos que rezaron el rosario, ¿eh? Ya lo sabían. Y cantaron bien recio. ¿Quién y quién eran los cantores recio? Que cantaban bien recio. ¿Quién te cayó a rezar el rosario? Mi hermano. 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 El pastorcito. Y el pastorcito de San José. ¡Ándele! ¿Él va a ser San José? Sí, él va a ser San José. ¿Y ya estás listo, hijo? ¿Para que te aprendas todo lo que dice San José? ¿Si te lo sabes todo ya? No, no, no. Es que San José no habla. Muy bien, mire. ¿Son sus dos niñitos? Sí. Muy bien. ¿Y si te está gustando la posada? ¿A ti que le gusta la posada? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? El trampolín. Bueno, ándele pues. Que dentro de un ratito más, pues él va a representar acá a San José. Dicen que no habla, pero de todos modos, no tiene diálogo pues, pero sí, ahí andamos. Y sí, miren, pues ya ahorita los niños pues muy contentos con su hot dog que cada vez comieron. ¿Ustedes también van de algo en la pastorela? ¿También van disfrazados, bueno, caracterizados de algún personaje? No. ¿No? Yo pensé que ya iban como, sí, a participar también. Ok. ¿Cómo de las piñatas? ¿De dónde las cuelgan? ¿De dónde es? no es que el año todavía de allá ya no la canta yo y sus niños también van a participar en la pastorela buenas tardes aquí andan pues contentos disfrutando bueno para que se manden un saludo el que sea aquí estamos acompañando a los niños de la primera comunión nos invitaron un taco y venimos y muchísimas gracias a los que nos invitaron estamos con ellos y a quien le va a mandar un saludo a mi hijo José Manuel a toda mi familia a Marisela de Lovatos aquí está muchas gracias también tiene acaso un muchacho y mi nieto los hubiera puesto los hubiera puesto a que participaran en la pastorela bueno bueno y si están participando cuál es el personaje vamos aquí a Abrillo a comer oiga María purísima bueno ándales pues gracias 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 ¡Suscríbete! ¿Sí era la varita de San José? Oye, yo desde lejos la vi que ya traía... Pues sí, la varita, dije, ha de ser la de San José. No, está bonita, como quiera. ¿De qué van los niños disfrazados? No, de San José. Ah, usted es la abuelita, ¿verdad? Ándale, no, pues muy bien, mire qué bonito, ya los van a cambiar a los niños. Ándale, déjeles, les voy a preguntar el personaje que llevan. Ándale, ¿de qué vas, hijo? No, no quiere decir... Ándale, para que me platiques tú mientras él se cambia. ¿No? Usted sí, es un muchachito, ¿no? Sí. Ándale, oiga, ¿de qué va? De Melchor. Porque ya ve que, pues, de los reyes son tres. Tres, sí. Es Melchor. Y como que le da vergüencilla, ¿no? Sí, es que ya tañejón, ya. Ya le da vergüencilla, pero, pues, todavía está en el catecismo. Entonces, pues, tiene que participar. Muy bien. ¿Y qué nos ensayan los niños para que hagan todo esto año tras año? Carmelita Flores. Ella y la comadre Rosa, ella, sus hermanos, Dios se los pague, los del norte, ellos patrocinan los regalos. Ahora, esta comida que trajeron, Dios se los pague mucho, mi padre Dios les multiplique. Ándale. Muy bien, pues, ven. Aquí anda. ¿Y sus niños también van a participar en la pastorela? Sí. ¿De qué van? De Melchor iba de Diablita. Álgame. Hace rato le preguntaba, ¿ya tú sabes lo que vas a decir? Y dice, sí, y hasta lo dijo. Y dice, también sé lo que van a decir los demás. Sí. Le tocó participar una de ahí. ¿También el año pasado igual? No, el año pasado le tocó de aquí. Bueno, pues, que le echen ganas, ¿verdad? Porque aquí van a andar las cámaras grabándolos a los niños. Ven, ándale. Si queramos esconder, ¿verdad? Todo un poco. No, pero todo está muy bonito. Qué bueno que hagan esto en la comunidad. Porque si no, pues, o sea, es la alegría de aquí, de la comunidad. Ven. Ándale, voy acá a ver los demás niños de los demás personajes. Pues, ya veo que acá tienen más niños de... ¡Ay! ¡Qué guapetón! ¿Cuál de los reyes es? ¿Cuál? Baltasar. ¿Baltasar? Ya, iré, iré. ¿Qué curro? ¿Y tú, hija? Pregúntele a él, ¿qué reyes? ¿Y él también va de pastorcito? ¡Ponte la gorra! Eso. ¡Ah, no, no quiere! Muy bien. No, pues, acá para que las mamás les echen porros a los niños. Que se vea que los apoyan, ¿verdad? También. ¿Cómo ves? Y ha sido difícil para los niños aprenderse lo que deben de decir. Pues, es una pastorela corta y para que ellos se la pudieran aprender. ¡Oh, bueno! Bueno. Dónde le puedes. Pero nos falta empezar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se me fue el rey. ¿Quiere? ¡No! ¡Ven! ¡Hijo! 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 ¿Qué rey mago eres, hijo? ¡El batafá! ¡Ajá! Y quisiste, ¿sabes lo que vas a decir? ¿Qué? Oye, este es el frío que traigo intenso. ¡Moco! ¡Moco! Mi hermano es el mozo lucero. ¡Ay! ¿Y tú, hija, de qué vas? De una pastarcita. Bueno, y ahorita ya los vamos a ver cómo le hacen, ¿eh? Háganle bonito. ¡Ay! ¡Me he ido picando! ¿Y no vas a traer burrito para subir a la virgen? ¿El burrito? Pues San José trae un burrito para que se suba a la virgen, su esposa. ¡Ay, no! ¿Eres otro rey mago? ¿Cuál eres? Gaspar. Gaspar. Muy bien, mamá. Pues... ¿Y tú, hijo, de qué vas? Pastor. Bueno, ¿y ya sí te sabes todo lo que vas a decir? No, pero... No, pues echenle muchas ganas, ¿eh? No, no. Y pues miren, ya está casi a punto de comenzar esta pastorela. Vemos que aquí los personajes ya se están reuniendo. Aquí ya está cada uno de ellos pues caracterizado de lo que le tocó ser en esta ocasión. En este año 2022 se va a llevar a cabo esta bonita pastorela. Y en este año 2022 se va a llevar a cabo esta a cabo esta pastorela. Sí, sí, sí. Y en este año 2022 se va a llevar a cabo esta apacación. a los niños en su corazón para cuando ellos crecen muy fuerte. En la primera pastorela nos acordamos que los niños cuando escuchaban la mamá y la hijita decían, ¡ah, esto era de la pastorela! Cuando escuchaban el nombre, ¡ah, esto era de la pastorela! Entonces, esto es una semilla que vamos a encontrar, vamos a encontrar en ellos. La Virgen María en San José viene con el niño a los vecinos. Hace mucho tiempo se divulgó una noticia que llenó de alegría cuando escuchaba un gran a través de lo que ellos lo hicieron. La Virgen María en San José Escuchen pastores, yo les traigo una noticia que llenó de alegría cuando escuchaba un gran ¡Una gran alegría! ¡Hoy ha nacido el Salvador! ¡Vayan y vean el niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre! Los pastores, se llenaron de gran tremor, pues no sabrían los que habían escuchado entre sueños. No tengan miedo, pastores, de todo lo que han escuchado. Levántense y sigan las luces de la estrella que los llevará al portal. Los pastores, se prepararon para ayudar al niño los mejores hermanos que ellos vengan en él. Yo les llevaré mis borreguitos. Yo les ofreceré mi canastita para que coman los mejores frutos. Yo mejor me acostaré. Levántate, vamos con alegría a entregarle nuestro corazón. Sí, sí. Me acostaré. Trabajarán. ¡Vamos con alegría! ¡Vamos con alegría! ¡Vamos con alegría! ¿A dónde van tan deprisa que ni siquiera avisa? ¿Van a adorar a alguien? Aquí estoy yo, que les ofrezco todo el oro del mundo. Con esto pueden comprarlo todo. Pequeños mentirosos, ¿con qué compran el amor que nos una a todos en este cielo, que nos cobija y nos calienta de día y de noche? Nos alumbra, déjenos pasar, no queremos salir sus mentiras, aunque se arrodillen de nosotros no nos dejaremos engañar. ¿A dónde van tan deprisa que ni siquiera avisa? Los reyes magos vieron a lo lejos una estrella que les anunciaba que había nacido el Mesías. Se prepararon y enfrenté a la ciudad. ¡Adiós! 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 a presentar. Por favor, prepárense sus lugares. Como San José y la Virgen María, tenemos a Leo Jaso Fernández y a Excel Barrios Robles. Por favor, pasen acá al centro, mis hijos. La estrella, tenemos a Adrenita Aria Salamillo. Adrenita, pásate enfrente, mi hija. Ven enfrente de los peregrinos. A Los Ángeles, Fernanda y Lilia González. Los pastores, Gael, Maleni, Monse, Meñito, Josecito, Mireya, Mateo, Betito, Gaeli y Lisandro. Demosles un fuerte aplauso. Como Diabitas, tenemos a Merari y a Lucerito. Demosles un fuerte aplauso. Como Reyes Magos, tenemos a Martincito. Pásale, hijo. Martincito, Iván y Pablito. Ellos son nuestros personajes de esta tarde, de nuestra pequeña pastorela. Ahorita conseguimos unos jueces y ellos nos van a decir quiénes son, quién se llevó en el primer lugar. Ahorita nomás nos vamos a nombrar quiénes son los lugares y al final les vamos a dar su recalmito, ¿eh? Ahorita nomás nos vamos a dar su recalmito, ¿eh? Bien, tal parece que sí hay como un concurso a ver de quién tiene el mejor disfraz, la mejor caracterización, ¿me ve? Y ahorita los jueces están deliberando. Pero mientras, pues miren, para que ustedes también puedan ver lo bonito que se caracterizaron los niños el día de hoy del personaje que les tocó. ¿Y el tercero? Bueno, pues aquí el profe y yo pensábamos que, bueno, que nosotros éramos los jueces, ¿verdad? ¿Listo? Coincidimos en que el tercer lugar lo tiene el rey Mauro, que es Martincito, que lo representa Martincito. Pásenle por su premio. Y el segundo lugar les dimos a las angelitas que son Lili y Fer. Pásenle también por su premio. Y coincidimos que el primer lugar lo tienen las diablitas Lucero y Merari, ¿se llaman? ¿Sí, verdad? Un aplauso para esas diablitas. ¿Qué más? Ok, que se sientan. Bueno, más que les ayudaron. Nos van a representar el verdadero sentido que tiene la Navidad, el nacimiento de Jesús. Continuación, desde Televisa San Ángel, los actores de La Rosa del Guadalupe. Les vienen a presentar una pastorela con el verdadero significado de la Navidad. ¡Venles un aplauso para que se animen a salir! ¡Hola, hola! ¿Estamos el árbol navideño? ¡Sí! ¡Miren hacia acá! ¿Quién viene llegando? ¡Soy yo! ¡Yo, el árbol navideño! ¡Yo soy quien les habla! ¿Con luces doy alegría? ¡Claro que sí! ¡Miren qué hermoso me veo! ¿Con todos estos adornos? ¡Uy! ¡Yo soy el verdadero significado de la amadidad! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Porque sé que ustedes me aman! ¡Me aman todas las personas grandes! ¡Y los pequeños me adoran! ¡Me aman! ¡Yo soy el verdadero significado de la navidad! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¡Porque donde quiera que yo estoy! ¡Ustedes vienen hacia mí! ¡Y se toman fotos! ¡Y las comparten por Facebook, WhatsApp e Instagram! ¡Así que el verdadero significado de la navidad! ¡Soy yo! ¡Su amigo! ¡El árbol navideño! ¡Sí señor! ¡Soy yo! ¡Soy yo! No! 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 ¡Tis! ¡Va llegando! Soy yo, su amigo, el regalo de Navidad. Yo sé que todos los niños me aman. Y también ustedes, ¿verdad que sí? Me aman, me aman. Porque yo estoy presente en toda ocasión especial. Yo reflejo amor, cariño, alegría y muchas otras cosas más. ¡Sí, sí! Yo sé que todos quisieran venir hacia mí y abrir esta enorme caja y ver esa sorpresa que traigo aquí dentro para ustedes. ¡Sí, sí! Así que en esta fecha, el verdadero y significado de la Navidad soy yo. Soy yo, su amigo, el regalo. El verdadero significado de la Navidad soy yo. ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 llegó, soy yo papá noé, alce la mano quien se portó bien, les traigo muchos regalos a todos los niños que se portaron bien, también a ustedes, también a ustedes señores y señoras a ver si señoras se portó bien, porque aquí está su regalo, que sería de la navidad sin mi porque yo represento la verdadera navidad, los niños me aman, me aman, desean con ansia que llegue la navidad para obtener mis regalos, para ellos la verdadera navidad, soy yo papá noé, soy yo verdad que si niños, verdad que si señores, verdad que si, yo soy la verdadera navidad el verdadero sindicato de la navidad, soy yo papá noé, soy yo hola Hola amigos, vengo a decirles algo, el verdadero significado de la Navidad, soy yo Jesús, porque hace dos mil años atrás, yo entregué mi vida para salvarles de la muerte causada por el pecado, por eso les pido hoy que me dejen entrar en su corazón, porque llevo años y años tratando de entrar en sus corazones, pero hasta hoy no me han dejado entrar, miren, yo estoy llamando a la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos, mira de una forma diferente esta Navidad, mírame a mí, el verdadero significado de la Navidad, no está en todas estas cosas que ven aquí, el maravilloso y significado de la Navidad, soy yo su amigo Jesús, que di mi vida en la cruz del Calvario, por todos ustedes, porque los amo, los amo de corazón, Arbolito, ven acá, tú con todos esos adornos tan hermosos, no eres el verdadero significado de la Navidad, Regalito, ven para acá, tú tan bonito con ese moñito y esas grandes sorpresas que llevas dentro, tampoco eres el verdadero significado de la Navidad, Piñatita, a ti te digo, ven hacia mí, y aunque estés repleta de dulces y aunque en dulces la Navidad, déjame decirte que tú tampoco eres el verdadero significado de la Navidad, Comita y Coca-Cola, aunque satisfacen el apetito de todas las personas, tampoco ustedes pueden ser el verdadero significado de la Navidad, Música, a ti te digo, aunque a todos los pongas a bailar y a gozar con ese ritmo, tampoco eres el verdadero significado de la Navidad, Borracho, ven acá, la bebida no es el verdadero significado de la Navidad, ese es un placer falso que ha engañado a muchos, algunos los ha llevado a la muerte y también poco a poco destruye a las familias, y al tomar demasiado, no puedes llenar ese vacío que llevas dentro, porque ese vacío solo lo puedo llenar yo, que soy yo el verdadero significado de la Navidad, yo Jesús. Santa Claus, ven acá, panzoncito, y aunque en estas fiestas esperen con alegría tus regalitos, déjame decirte que tú tampoco eres el verdadero significado de la Navidad, porque solo eres una tradición inventada por la humanidad, así que no existes. No, no existes. No existes. No existes. No existes. En esta tarde les digo a todos ustedes, que así como los Reyes Magos trajeron sus regalos de lejanas tierras, ahora ustedes están cerca de mí, ofrézcanme sus corazones, porque el verdadero significado de la Navidad, soy yo, Jesús. Es nueva vida, nacer de nuevo, y nueva oportunidad. No tardes en entregarme tu corazón. A mí, Jesús. A mí, Jesús. A mí, Jesús. Despedamos con otro aplauso a los actores. Gracias. Vamos a comenzar con el intercambio de regalos. Sí, miren, aquí en el pie del arbolito pues están los niños que han preparado un pequeñito presente para uno de sus compañeros. Háganse para allá, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, ahorita, más atrás. Más atrás, niños, por favor, porque vamos a estar en el centro ahí, una rueda en el centro, una rueda en el centro. Háganle una rueda, háganle una rueda a Juana, muévanse. Una rueda, esas son las ruedas. Ahora, espera. Me, me, me. ¿Quién me puede acercar mi lista, por favor? Tráetale, está ahí, está la lista. ¡Trovertito! ¡Trovertito! Pues sí, miren, aquí van a ser los niños, los jovencitos, van a hacer su intercambio de regalos. Si ustedes se fijan, pues ya cada uno de ellos tiene preparado un presentito para uno de sus compañeritos del católico. Al centro va a pasar el niño Felipe Taneo para que le dé su regalo al niño que le tocó. Miren, pues hasta este momento hemos visto como los niños desde temprano rozaron el rosario. Enseguida, pues anduvieron aquí jugando con el brincolín, que es pues su alegría, ¿verdad? Vimos la pastorela, vimos la representación de las personas de aquí de la comunidad con el verdadero sentido de la Navidad. Y ya ahorita, después del intercambio de regalos, pues ya son las piñatas las que van a quebrar. ¡Vale, dale, dale! ¡Háganle una línea de niños, jovencitos, 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 jovencitos. Más, 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 más. Más, más, más. Más, más, más. Más, más, más. 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 Más, más.